La cabeza me empieza a dar vuelta Si por favor Ya paramos la prueba Me perdí un poco Si Ya estás bien ¿no? Ok, ahorita te vas a ir recuperando Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve Estoy acostado, amarrado En una mesa dentro del centro médico ABC Es una especie de cama En el centro cardiovascular del centro médico ABC de observatorio Para hacer la prueba de la mesa de inclinación Lo que normal O la razón por la que se hace esta prueba Es para aquellas personas que se desmayan frecuentemente Que pueden tener un accidente Que no tienen la presión arterial O el ritmo cardíaco En forma correcta Y para eso los cardiólogos Han encontrado esta manera de medir Cuánto tiempo tarda usted en desmayarse En condiciones controladas 20 o 30 minutos Le amarra por si se cae Perdón, si se duerme Que no se caiga Me han inyectado una solución salina O un suero Y estoy con el doctor Gerardo Rodríguez En este En este centro de investigación Él es cardiólogo Y Gerardo pues muchas gracias por recibirnos Me gustaría explicarle al público Por qué hay que hacer esta prueba Qué se va a obtener Y qué estamos haciendo Sí, muchas gracias Edi Nada más para aclarar No estás amarrado Porque si no van a pensar Que esto es tortura Está sujeto Bueno, para que no se caiga Por si hay un desmayo Ok La idea de esta prueba Es que nosotros Como especie humana Homo sapiens Tenemos Para estar de pie Necesitamos una serie de mecanismos Que regulan El flujo de sangre Que va al cerebro No solamente es el flujo de sangre Que llega al cerebro Sino que tiene que llegar Con la suficiente presión El punto es que Lo que valoramos en esta prueba Es las personas que tienen disautonomía La disautonomía es una alteración En la regulación de estos mecanismos Que nos permiten estar de pie Quizá el 80% de la población Tiene o puede presentar Algún grado de disautonomía en su vida La principal manifestación De la disautonomía Es el síncope O es un desmayo Que ocurre el desmayo Y hay recuperación completa Una vez que Que el paciente cae al suelo Y está en una posición acostada O de cúbito Se llama Es un mensaje del cerebro Decir A ver necesito que me alimentes Necesito sangre Y te mando una señal Que te tienes que tirar Te tienes que acostar Es correcto Es una protección Que hace el cerebro Porque una vez acostado Por gravedad Se regulariza Este flujo de sangre Que llega al cerebro Y el comportamiento de la prueba Normalmente El mecanismo de adaptación Es que uno está de pie Y baja la presión Al inicio Y hay una taquicardia Un aumento de la frecuencia cardíaca Para compensar Esta baja de presión Cuando se alteran Estos mecanismos de compensación Puede ser que haya Una baja de la frecuencia cardíaca Una baja de la presión O una combinación de ambos Esto lo hacemos En aproximadamente 10-15 minutos Y después Damos un medicamento Que nos ayuda A retar A los mecanismos De compensación El medicamento Se llama Isorvid Y es un vasodilatador Lo que intentamos hacer Es ver Cómo se comportan Los mecanismos De compensación En condiciones extremas Como el fármaco Si tienes disautonomía Pues sí va a haber Un desmayo Si no tienes disautonomía Vas a pasar la prueba De manera adecuada Bueno vamos a empezar ¿Todo bien? Si ¿El mareo se quitó? No tenía mareo Tenía sueño Sueño ¿El sueño se quitó? Un poco no ¿Qué es lo que vas midiendo ahí? Vamos viendo la presión Cada dos minutos Y la frecuencia del corazón ¿Podrías narrar un poquito Cuál es el estatus? Sí Y también medimos Las respiraciones Y la saturación De oxígeno Aunque eso Es un adicional No es parte de la prueba Al principio Cuando te levantamos Tu frecuencia cardíaca Aumentó De 64 a 78 Y la presión De 113 a 75 Bajó a 94 a 79 Esto es un comportamiento normal Y eso es como debe de pasar La compensación Ahorita Después de 6 minutos De haber iniciado la prueba Ya se normalizó la presión Aunque no del todo Está en 174 Y tu frecuencia cardíaca Está en 80 latidos por minuto ¿Eso es normal? Esto es normal Sí Es un comportamiento habitual ¿Tienes mucho sueño, Eddie? Ajá Sí Idealmente trata de mantener Los ojos abiertos Las sesiones en las piernas Es como que empiezan a Hormiguear Hormiguear En la parte baja En la espinilla Ajá No mucho en la pantorrilla Pero empiezan a hormiguear También en la planta Perfecto ¿Y en las manos no? Nada más en los pies Un poco en la mano derecha Donde tengo la sonda Correcto Y en el dedo Tengo el sensor Muy bien Todo esto es un comportamiento normal Todo está bien aquí La frecuencia cardíaca Y la presión Cada vez que oyes ese sonido Este es el manómetro Que está inflando Y se está midiendo la presión ¿El hormigueo va aumentando O sigue igual? De repente siento un poco Hormigueo en los labios Ajá Ha cambiado el hormigueo Pero hay una sensación en En la parte baja de las piernas Y en los dedos pulgares Ok Correcto Más que hormigueo en los pies Puedo sentir un Como si tuviera frío Correcto Pizando en hielo O sea no los que tengan tanto frío Pero siempre Tienen los pies fríos Correcto Siento Ok Los ojos no los puedes mantener Abiertos Te cuesta trabajo Mucho Malestar La cabeza me empieza a dar vuelta Sí por favor Ya paramos la prueba Me perdí un poco Sí Ya estás bien ¿No? Ok Ahorita te vas a ir recuperando ¿Cómo te sientes? Regular Te vamos a levantar un poquito Todo está muy bien No te vas a ir recuperando Ahorita poco a poco Ya tu presión se normalizó Te fuiste ¿verdad? Te perdiste un poco Viste negro No sé No sé ¿Qué pasó después? Hasta que me ajustaron Y oí el ruido De los Cinturones De esa lucha Al final te voy a explicar La prueba Pero obviamente Sabes que salió positiva Y Predominantemente Te bajó la presión Tus mecanismos de compensación No alcanzaron A ser suficientes Para mantener la presión Adecuada Tenías La misma frecuencia cardíaca 90 Pero fue bajando Poco a poco La presión No hubo necesidad De dar el fármaco Sino que fue bajando La presión Y llegó un momento En que ya no Pues te ibas a desmayar Si no paramos la prueba Te ibas a desmayar De hecho te desmayaste Ahorita la presión Está Ya normalizada Lo que tenías antes 107 69 Con frecuencia de 60 Así como a los niños Te vamos a dar De premium Gatorade Los cardiólogos Que nos dedicamos A esta parte De la disautonomía Somos los Electrofisiólogos Hacemos cardiología Y tenemos una subespecialidad Que se llama Electrofisiología Nosotros nos encargamos De todos los trastornos Eléctricos del corazón Cuando baja la frecuencia Que se llama Bradicardia Cuando sube la frecuencia Que es taquicardia Y estas cosas De la disautonomía También la vemos Nosotros Lo que si te puedo decir Es que Hay medidas generales Que hay que hacer Toda la vida Para esto No es que todas las personas Lo tengan que hacer Sino Tu si Porque tienes Este problema Ya detectado Las medidas generales Son en principio Tomar agua Un litro y medio A dos litros De agua al día Pero dentro de esa agua Que tomas Tomar un agua mineral O algo que tenga Un poco más de sodio Si tomas demasiada agua También la orinas Y al orinarlo Pierdes electrolitos Entonces tampoco es Bueno Llegar al extremo De tomar en exceso agua Pero en tu caso Si uno y medio Dos litros de agua Con un agua mineral Que no tiene Demasiado sodio Pero con eso Va a ayudarnos A no perder Tantos electrolitos Habrá veces Que a lo mejor Te sientas Un poco más cansado Porque esto De la disautonomía No es un solo desencadenante Hay muchos factores Alrededor Uno de ellos Es el estrés También la deshidratación El estar desvelado Algunas otras cuestiones Así Cuando te pase eso Pues lo que puedes hacer Es aumentar un poquito más De sodio O de sal En la dieta Quizá tomarte dos aguas minerales Tomarte un Gatorade El problema del Gatorade Es que tiene azúcar Entonces si vas a hacer ejercicio Está bien Porque quemas Esa glucosa Esa azúcar que tiene Si no vas a hacer ejercicio Pues bueno Si tomas Todos los días Mucho Gatorade Pues aumentas Las calorías Que tomas Otra Otra opción Es Quizá Este agua mineral Que tiene sal Y limón Que eso tiene un poquito Más de sodio O el clamato Eso tiene mucho sodio Entonces cuando haya Días extremos O días difíciles Te puedes tomar eso Y eso te va a ayudar En la página De la Sociedad Mexicana De Electrofisiología De Estimulación Cardiaca Te decía Es www.someec.com Ahí viene Tenemos un consultorio virtual Gratis Que puede cualquier persona Hacer una consulta Y ya contestamos A algún miembro de la sociedad Y el otro punto Es que tenemos Información para el paciente Y ahí tenemos Los ejercicios Cómo hacerlos Es una gráfica Un diagrama Que dice cómo aplicar Los ejercicios Cómo hacerlos Cuál es la rutina Y esas medidas generales Además de lo que decida El médico El médico tratante Es muy importante No perder contacto Con el médico tratante Y estas medidas generales Son coadyuvantes Del tratamiento general ¿De acuerdo? ¿Cómo te sientes ahora? Bien Entonces ya te vamos a sentar De hecho yo tengo hambre Bueno Yo soy de Iguarma Noticias de Informe Vial Ya reviviendo 88 Pero ya No habrá un suelito Mejor Bueno El premio es un Gatorade Pero Como se lo hacemos más A Esta prueba La hacemos mucho en niños Siempre quieren el premio Del Gatorade Yo también 88.9 Noticias Información Que sirve